...con todo mi cariño y con todo mi corazón para todos ustedes. Es una canción a la altura de tus aplausos, a la altura de esta emoción que me irradia, de esta emoción que estoy compartiendo con mi familia, que ahorita que ha dicho que ha llegado el fan, y eso me da muchísimo gusto. Soy tu amigo, soy tu seguidor, David Arregueri. Por favor, de la manera que a mí me pueden apoyar, me dicen, no, nosotros vamos a votar y que el apoyo, sí. Pero ahorita por el momento, ahorita por el momento no va a haber necesidad de hacer llamadas, simplemente es de mandarme la mejor de las vidras. Yo creo mucho en la energía y en las vidras, así que, por favor, si puedo estar, si puedo estar en alguna oración de cada uno de ustedes, créanme que va a ser el mejor triunfo que yo voy a poder recibir en esta vida. En vida, hermanos, en vida. Así que, por favor, amigos, en sus redes sociales, si pueden, yo sé que todos tenemos, o la mayoría tenemos redes sociales, apóyeme, ayúdenme, de verdad voy con todo mi corazón, voy con toda mi fe, yo no paro de hablar, así que, créanme que quisiera yo poder seguir egisternando, manifestando y seguir enfatizando toda la emoción que me embarga. Pero para prueba, un botón. Para ustedes, gracias Esteban, gracias Carlos, gracias amigos, gracias hermanos, gracias familia, mi hijo que también ahorita te acompaña, gracias hijo por estar conmigo y por creer en tu papá. ¡Vámonos con este tema! ¡Vámonos con este tema! ¡Vámonos con este tema! ¡Vámonos con este tema! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!